Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, a ver que no has conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y la regla es que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho Porque yo a tu lado puedo ser feliz y es lo que quiero Ser feliz a tu lado, no pido más Entraste en mi vida de una manera que no eras nada Uno más del 20 Pero poco a poco para mí te fuiste convirtiendo en una persona especial En esa persona con la que necesitaba hablar todos los días Me faltaba algo Gracias por todos esos momentos que hemos vivido Y por toda esa risa Gracias por esa confianza que me diste Gracias simplemente por cruzarte en mi vida Y aún seguir en él ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!